Y venimos desde Rivas apoyando al equipo campeón Y nos dicen los comemangos y los ojos de corazón Y venimos desde Rivas apoyando al equipo campeón Y nos dicen los comemangos La tarde de este domingo 7 de mayo en el estadio Roberto Clementes del Parque Luis Alfonso Velázquez Fue el escenario perfecto para una final de béisbol infantil Donde Rivas se coronó campeón Rivas llegó a la final de manera invicta Habiéndole ganado a Nandaime con marcador de 30 por 0 A Managua B 15 por 6 A Matagalpa 8 por 0 A Chontales 10 por 1 En la semifinal estuvieron enfrentándose a Chinandega Donde le ganaron 7 por 4 Y la gran final contra Managua A Donde se destacaron con un marcador de 5 por 0 De manera invicta Rivas se coronó campeón del torneo nacional de pequeñas ligas Williamsport Este campeonato le da el pase rumbo a Maracaibo, Venezuela Al torneo latinoamericano de pequeñas ligas En el mes de julio Todos los premios y lideratos individuales se los llevó el team ribense Uno de los peloteros más destacados fue Kenner Barrantes Que sin duda alguna lució desde inicio a fin en este torneo Se llevó el trofeo por convertirse en el campeón bate del torneo También por ser el líder en jorrones Líder en carreras impulsadas El MVP, el pelotero más valioso de todo el torneo Y claramente el pelotero más valioso de la final Barrantes, conocido ahora cariñosamente como el Otani Ribense Por haberse convertido en el campeón bate del torneo Y por aperturar el juego de la final Y guiar a su equipo a esta gran victoria Mi gente, yo estoy con el MVP de este campeonato En el torneo de Liga Infantiles Williams Sport ¿Cómo te sentís Kenner de llevarte estos 5 trofeos Y esta medalla de oro para tu casa? Bueno, primeramente a la gracias a Dios Bueno, Dios nos dio la fuerza lesa El desempeño para hacer bien el trabajo adentro del terreno ¿Vos te imaginabas llevarte estos 5? No, nunca me lo esperaba Pero ahí se dieron las cosas y ahí están ¿No tenías nervios cuando estabas ahí lanzando? Bueno, hay que ser sincero La verdad sí, porque cuando me conectaron esas carreras Ahí me puse más o menos nervioso ¿Pensaste que podías no sacarlo? Sí, me puse ahí medio triste Pero estaba ahí tu equipo animándote ¿Y quién estaba ahí de la gradería? Bueno, todo ahí Mi mamá siempre alegrandome Dándome motivos para ganar este partido Y ahora vas rumbo a Venezuela ¿Cuál es esa mentalidad y con qué mensaje vuelves a toda esa gente Que van ustedes, los muchachos campeones, los comemangos rumbo a Venezuela? Bueno, vamos allá a dar todo A demostrar ese mango power que tenemos Opa, el mango power aquí está Mírenlo MVP del torneo campeonato de liga infantil Es Williamsport, Kenner Barrantes Un prospecto nicaragüense Ya sabes, para que toda tu gente te vea Ok, le mando un saludo ahí a toda mi familia Otro de los piloteros más destacados fue Justin Rivera Quien fue el protagonista de un juego perfecto de cinco entradas El otro trofeo que se llevó a casa fue por convertirse en el líder en efectividad de todo el campeonato Y claramente no podemos olvidar que detrás de estos campeones Hay un cuerpo técnico que estuvo con ellos en todo el acompañamiento durante este torneo Y su preparación previa Es por ello que hablamos con el manager y con el coach de Picheo Para que nos platicaran sobre su experiencia en este torneo Y por haberse convertido en los campeones nacionales Yo estoy acá con Nelson Pérez Manager del equipo de arriba, ahora campeón Y a preguntarle prácticamente cómo se siente La pregunta está de más porque la emoción es dar flor de piel ahorita Pero cómo se sintió y cómo bebió los últimos outs Súper nervioso, la verdad Un poco preocupado porque se le estaban agotando los picheos a Barrantes Y necesitaba manejar bien la situación Porque no podía pasarse los picheos Aparte que ya no tenía jugadores Porque ya todos habían cumplido su juego mandatorio Entonces no podía permitir que me pasaran los picheos Porque perdía prácticamente el juego Entonces tenía que manejar bien la situación Pero gracias a Dios Con los tres lanzamientos que le hacían falta Sacó el lado Bueno, la verdad que los disfruté todos Pero tampoco es que me quiera burlar del mal ajeno Pero cuando iniciamos con Andayme Ver el desborde de los niños Hacer 30 carreras en un partido Tuvamos tres entradas Eso es récord Eso es un récord Que no se ha vuelto a repetir Yo creo que rompimos varios récords este año En esta Williams Los primeros cuatro partidos los ganamos por knockout Y ya el de la semifinal y el final Fueron un poco más complicados Pero no perdimos ni un partido No fuimos invictos Era el objetivo El estado de ánimo como manager Se me subió por completo Tampoco estaba menospreciando al resto de los equipos En ningún momento Pero sí Pude entender que el equipo Estaba hecho para este campeonato Y se sintió el mango power aquí en Maná De una, de una Nosotros dijimos Los niños dijeron No es la flecha Es el indio Y aquí está el mango power Aquí estamos Pues primeramente darle gracias a Dios Pues me siento muy orgulloso De haber logrado lo que es el objetivo Venir acá Y hacer, o sea Realizar lo que venimos La misión que traemos Es de ser campeona Y pues me siento súper feliz Ya con esto Son dos veces que he venido a la Williamsport Y las dos veces he sido campeón El año pasado pues a ustedes Los eliminó a Chinandega ¿Cómo se sintió esa victoria el día de ayer? Porque a pesar de que son niños Aún así para ellos Incluso para los muchachos Representa algo increíble Porque imagínense El paso a la final prácticamente En esa ocasión Yo no tuve Sí Pero me di cuenta que sí Fue Chinandega Fue una etapa regular Que los eliminó Y los niños estaban emocionados Que dijeron Vamos por la revancha Y pues Se logró Sí Se logró Y ellos estaban con esa mente De que se iban a atacar Esa espinita Y pues súper feliz Porque se logró hacer Todo lo que veníamos a hacer Lo que era ser campeones Y aquí estamos Y a Venezuela Así es ¿Qué le tienes que decir A toda esa gente Toda esa fanática Arrivense Que de pronto Tuvieron muy poco apoyo A las ligas infantiles Pero que hoy ven el resultado Y la perseverancia De estos muchachos Y claramente Pues de todo el cuerpo técnico Pues yo hablo Lo que le puedo decir A la gente Que apoyen A los niños Que sea el futuro De Nicaragua Y esos son los que Los van a hacer felices A nosotros Porque eso es lo Como técnico Eso es lo que yo me gano Un día que firmen a un niño Saber que ese niño Anduvo conmigo Y yo voy a decir Ese niño anduvo conmigo Y a las que son A las empresas Y eso es lo que Apoyen el deporte en Riva Que no se lo dejen Solo a los padres Y que apoyen el deporte Ahí está el semillero Y ahora rumbo a Venezuela Así es Ese es el semillero Y ahí hay buena cantera En Riva Buena cantera Y lo único que no hay Es apoyo Decir de Hay pues Personas que ayudan Sí pero Empresas grandes Que le ayuden Eso sería lo importante Y así Se coronó el equipo De Rivas Campeón del torneo Nacional de pequeñas ligas De Guyana Sport Que van rumbo Hacia Maracaibo, Venezuela Al torneo latinoamericano De pequeñas ligas En julio Para Deportes VIP Cristel Martínez Venimos desde Rivas Apoyando al equipo Campeón Y nos dicen Los tome mangos Y los ojos De corazón Y venimos Desde Rivas Y los tome mangos Y los tome mangos